Bien, estamos haciendo la segunda actividad de agua abierta. Esta es la segunda que hicimos en enero y ahora en febrero y tenemos previsto para marzo también hacer la tercera jornada de agua abierta en Formosa acá. Sinceramente, ustedes están mirando que hay un buen marco. Tenemos casi 200 nadadores y estoy muy agradecido a todos los padres, a toda la gente que está colaborando en este evento otra vez, ya que es un marco importante. Recién terminamos ya la participación de aproximadamente 60 nadadores de elite de acá de Formosa que están participando en los distintos torneos, tanto de agua abierta, triatlón, acuatlón y también en piletas climatizadas que están dando en las distintas piletas regionales. ¿Cuántos metros de río y cuál es el circuito? Bien, estamos nadando, estamos nadando 2.000 metros, justamente lo competitivo, en esa categoría entra cadete, cadete 1, cadete 2, juveniles, femenino y masculino, por supuesto, libre, veterano, mayores de 45 años. Y también la recreativa es justamente donde hay mayor cantidad de nadadores que estamos insistiendo en eso, justamente para que los chicos no tengan miedo al agua, que hacen los 800 acompañados con todo lo que es de medida de seguridad, atado con una soga a la cintura, flota, flota, un profesor o un guardavida y un nadador acompañando como medida de seguridad. ¿Dónde larga y dónde culmina? Bien, ya largamos el de los 1.000 metros allá en la bandera donde está el chapón, de frente al Verdi y por el margen derecho y ahora lo estamos por hacer en el Puente Caído o Puente Formosa que justamente son los 800 metros de nado recreativo-deportivo.